de bondad, para que no se ha levantado esta es la clase integral que ponen en un examen de selectividad ¿cuánto podemos tardar en hacer esto? no hay menos, es súper fácil no fácil, sino súper fácil voy a desarrollar lo de arriba y lo primero que tengo que hacer cuando es racional es dividir, pues divido cabe a x, x por x cuadrado menos x cuadrado, x por más 1 más x menos x buenos días, menos 3x entre x, menos 3 menos 3 por x, menos 3x más 3x menos 3 por 1, menos 3 más 3 4 entonces esto sería cociente más resto partido divisor y queda una integral sería x cuadrado partido 2 menos 3x menos 3x el 4 sale logaritmo neperiano de x más 1 yo a mí me ponen este examen yo me levanto y me voy esto es demasiado fácil esto es de selectividad de este año una integral divide pim pam está dividido te queda esto y esta es automática automática del tirón vale tío dos puntos y medio pero el problema tiene dos cosillas más pero vamos no hay mucho que me levanto